Soy Gerardo Herrera Corral, investigador en el Departamento de Física del CINVESTAP. Soy autor de varios libros de divulgación científica, entre ellos se encuentra el libro Universo, la historia más grande jamás contada, que fue publicada en la editorial Penguin Random House en su sello de bolsillo en fechas recientes, anteriormente en el sello Taurus. La cultura tiene sentido solo en relación con nosotros mismos, y es por eso una realidad inventada que desaparecerá cuando no estemos. Cuando el sol se apague, cuando las estrellas pierdan su brillo y la noche se extienda más allá de la alborada, no habrá más ecuaciones ni simetrías, el orden que encontramos se desvanecerá con el último aliento humano. Los resultados de nuestra creatividad y la gran construcción del universo que hemos hecho terminarán con el último latino. Con todo eso, existimos. Somos percepciones y sentimientos de un apiñado arreglo de átomos capaces de producir sueños. Asumimos un guión que le da sentido a nuestras vidas y nos oponemos al caos y a la decadencia ineluctable. Elegimos la apariencia porque es la única opción posible. Ordenamos el universo y con ello recreamos nuestro propio mundo en un acto sublime que nos otorga un lugar en la naturaleza. Y siendo así, tenemos la gran fortuna de sentir al sol golpeando nuestros párpados y tendremos también el privilegio de la última mirada, la mirada más completa, la más transparente, la que nos permite confirmar que somos parte de la historia más grande jamás contada. La ciencia también es cultura y la divulgación científica también es literatura. Un saludo a la dichosa palabra, a mis amigos conductores y a su auditorio.